Mi nombre es Paola Cayul, trabajadora social de profesión, también estuve un año haciendo práctica en la Casa Roja. Lo que yo puedo aportar desde mi experiencia, soy una convencida de que sí las personas pueden salir de la situación de calle. Este es un albergue, ya es un dispositivo, un albergue 24-7, en el cual ingresan y no pueden salir las personas, por el contexto de la pandemia que estamos viviendo actualmente. Estamos trabajando con personas que salieron con el beneficio del inducto COVID, están cumpliendo condenas. La ayuda que están haciendo las chiquillas es fundamental. Las chiquillas no están haciendo un gran aporte acá porque la mayoría tiene antecedentes penales, en la cual no saben cómo abordar su problemática, no tienen opción a trabajo, no tienen opción a beneficios, una ayuda que se les puede entregar, la cual ellos, la persona para que reciba algunos beneficios, tienen que estar registrados. Entonces, ¿qué es lo que viene de las chiquillas acá? Que nos ayudan en esa área. Para ellos eso es suficiente, una gran ayuda.